¡Eso es listo! ¡Eso es todo activo! ¡Firmación William! ¡Saludos a todos! ¡Ojo de luna! ¡Dale sabor! ¡Aquí! ¡Que lo digo y he dicho! ¡Ahh! ¡Yo no sé qué te hace! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Yo digo y he dicho! ¡Yo digo y he dicho! ¡No sé qué te hacer! ¡Y por qué ser yo no he! Y yo necesito enloquecer, y por que se haya llorado, y yo necesito enloquecer, eso ritmo de ocultar, el que ustedes van a oír, eso ritmo de ocultar, el que ustedes van a oír. ¿Dónde somos? Eso bonito, bonito, como estamos ya los verdes, estamos de fiesta, bonito. Eso, 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 y ya se cansaron. ¿Dónde estamos los hombres? Los hombres solteros que levanten las manos, los hombres solteros. Y arriba ya los perdidos. Y las mujeres solteras. Y arriba las señoritas. Las solteritas los que nunca probaron el amor. Hasta que se casen. Se llama La Vida del Pescador. ¡Hola! Y ese baile ya no perdida. La Vida del Pescador. La Vida del Pescador. La Vida del Pescador. Es una vida muy sana. La Vida del Pescador. 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 Y en el que se va de Chacahua, se va pero vuelve mal Y en el que se va de Chacahua, se va pero vuelve mal Y ya cuando vamos llegando, ahí se limpieza el arroz Y en el que se va de Chacahua, se va pero vuelve mal Y ya cuando vamos llegando, ahí se limpieza el arroz Y en el que se va del corazón, en el que se va del corazón Y en el que se va del corazón, en el que se va del corazón ah 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 vamos a la cima de la mujer vamos a tomar la lección y a veces el bote no vamos a caer en el núcleo para que no pierde ni no hay dos dedos de la arena ¡Vamos, Madre Nass! ¡Vamos, Madre Nass! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rikas! ¡Vamos, Rikas! 그때 toda la tarotilla ¡Vamos, Rikas! ¡Vamos, Prat Tommy! ¡Vamos, Rikas! ¡Vamos, Rikas! ¡Dateangirlo! ¡Vamos, Rikas! ¡Aquí quedó un poco! ¡Se dan suelo! ¡Se ama! ¡No hay dos seguros! ¡No hay dos seguros! ¡No hay dos seguros! Ni del mío de minas dou mil Ni el mío de no Passover Ni el mío de minas dou Ni el mío de minas vidéos Otto ¡No hay dos seguros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sueñando con el gol! Esta es la música de mi tierra, como la grita y la brindo, las songs como el toque bailo. Sí, sí, sí. ¡Vamos! 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 ¡Y arriba, ya no perdido! ¡Ojo de pescado! ¡San Marcos! ¡Santa Cruz, capital! ¡Ojo de luna! ¡Invasionos, William! ¡Saludos, hermanos! ¡Ven a más! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos! Para la familia Villegas de Chiles La Huaca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡San Marcos! No sé nada más, se goza y se baila La música, Nassami ¿Cómo lo baila en el Conda Ray? La familia Chávez, a ver ¡Báilalo, váilalo! ¡Ay, amor! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ya se cansaron! ¡Que le manden las manos a los que quieren seguir bailando! ¿Dónde estamos los hombres? ¡Si pone que le manden las manos! ¡Eso es un borracho! ¡Y las mujeres borrachas! ¡Y arriba las borrachas! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Si, se! ¡Qué alejada! ¡Cómo me gusta bailar este chilena! ¡Alejada! ¡Estoy a un poco para su gato! ¡Sancio! ¡Alto y maíz! ¡Toma! ¡Alejada! 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 ¡Gracias! 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 Así así dirá cuñeca y si no da, te alcanzaré seguridad. ¡Esa vuelta! 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 ¡Esa volta! ¡Esasch espero! ¡Esa vuelta! ¡Isa arbeite! ¡Nosotros ya tenemos que saber! ¡Estamos para eso! ¡Gracias! 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 ¿Qué es el cabrón de Chávez? El amigo del propio Chávez Bueno, si te lo digo ¡Oye! Quiero llorar y gritar cantando Con ese fuego me llorzando Quiero llorar y gritar cantando Con ese fuego me llorzando El coñado de Chávez 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 La queisamos, no la dicta ni miñuyo La queisamos, no la dicta ni miñuyo Saludos para la familia grandes Y así nos manda el peyero Patapaco, puñuyo 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a baile, vamos a baile! ¡Todo de sabón, todo de sabón, todo de sabón! ¡Huella! ¡Wuucha! ¡Está bien amotado Chávez! ¡Sína! ¡Se va a bailar y se los añorban de batirnos! ¡La papilla Martínez de Chile está porfa! gracias 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 que bonito venga, sí, vamos gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Alelojita siempre! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí somos ¡Cantan! ¡Hasta la casa Juana! ¡Woo! ¡Seguemos el centro! ¡Seguemos el centro! ¡Todos estamos llegando su receta! ¡Seguemos el centro! ¡Seguemos el centro! ¡Seguemos el centro! ¡Seguemos el centro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Casi es tuvegancio! ¡Vamos a mandar al cielo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar los chicos un poco! ¡Acompáñate! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar chiquitano! ¡Muy bonita! ¡Pero sabrosa! ¡Vamos! ¡Las miras de pasajero! ¡Cada vez se te miran! ¡Ven a ir a su ciudad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Híjole! 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 ¡Gracias! ¡Gracias задачas! ¡Aquí está bien! ¡El amigo Sergio, Sergio, Sergio! ¡Seguro! ¡Aquí está la canción que quiere! ¡La batalla con la historia de la vida de la vida de todos! ¡Aquí está la mamá, esta la ciudad! ¡Aquí está todos! ¡Muchas gracias! ¡Aquí está el campo del niño! ¡Aquí está el campo del niño! ¡Aquí está el campo del niño! ¡Ahí! ¡Estále-te! ¡Ále! ¡Ya Murtaxine el mes de Estudos No, 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 no. a ver sales tercero fuerza unidad fuerza unidad a ver cuarto lugar no sabe que aquí cuarto lugar representantes de aquí no sabe que aquí representantes de ahí cuando salen a ti ahí está hermanos ahora si viene la mano femenina en primer lugar las amigas de Monchito a ver de este lado por favor a ver señoritas equipo ganadoras a ver las amigas de Monchito donde se encuentran las representantes por ahí si se encuentra no las amigas de Monchito primer lugar para el equipo Chimalapa equipo varoní a ver el C Pablo García Prado que pase a hacer la entrega de los premios que pase a hacer la entrega de los premios por favor por favor por favor sale oye está muy borracho por ahí no 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 porque no alguien tiene su negocio sabe un abrazo y un beso jajaja jajaja gracias por lo menos me agradece porque te dieron tu cheque sale el segundo lugar para el equipo nativo de Chivli lo dona Brígida Aguilar Basilio la señora comisaria a ver que pase a hacer la entrega del premio por acá segundo lugar equipo nativo sale eso sale un abrazo un abrazo sale tercer lugar Garcito García Prado sale que pase a hacer la entrega de los premios que pase a hacer la entrega de los premios que pase a hacer la entrega de los premios ahí está tercer lugar eso el otro año cuarto lugar Rosario Maldonado Mendoza sale el amigo Albino que pase a hacer la entrega el cuarto lugar para el equipo Rosario de Cami dale un saludo eso puede entrar por ahí por la rama Monchito lo dona la ferretería Villegas de Chistaguaca sale que pase que pase a hacer la entrega de los premios que vamos a hacer ahí para mi compa la familia Villegas sonido Villegas que han trabajado con sus compas bien chico saludo saludo segundo lugar la familia Bravo Flores eso ahí viene y los aplausos salve amigos muchísimas gracias a los invitados invitadores salve a ver si nos invitan apreciamos un patrocito para estar salve un patrocito que nos invitan a los invitados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!